Muy buenas tardes a esta sesión virtual de la Semana Académica de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. A nombre de nuestro rector, el maestro José Eduardo Hernández Nava y el doctor Gilberto Manzo Sánchez, director de nuestra facultad, me permito darle la más cordial bienvenida a un tema muy relevante que tenemos el día de hoy, no sólo como profesionistas de la agronomía o la biología, sino como seres humanos y este tema es sobre la seguridad alimentaria, que es un tema mucho muy importante para cualquier país. Sobre este tema tan relevante nos hablará la doctora Julieta del Carmen Villalobos Espinosa, quien está con nosotros el día de hoy. La doctora Villalobos es profesora de tiempo completo del Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán en Puebla. Ella tiene un doctorado en ciencias alimentarias de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con la industria alimentaria y dirigido tesis de licenciatura en este mismo tema. Tiene una amplia gama de publicaciones con las cuales incluyen capítulos de libro, artículos científicos. Ha participado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Quiero agradecerle a la doctora Villalobos su valioso tiempo por estar con nosotros el día de hoy y por compartir sus experiencias y su área de investigación que es tan importante. Muchas gracias, doctora Villalobos. Adelante. Pues muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada agradecer a la Universidad de Colima por permitirme formar parte de esta Semana Académica Digital de la Biología y Agronomía 2020. Felicidades también por sus 80 años y agradecer a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima por esta invitación. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir mi presentación. Bueno, buenas tardes. Como ya habían mencionado, bueno, yo soy la doctora Julieta de Carmen Villalobos Espinoza, profesor investigador del Instituto Tecnológico Superior de Tessiuclan. Y bueno, el día de hoy voy a tomar el tema que se llama, que lleva por título Seguridad Alimentaria en tiempos de pandemia. Y es bien interesante, es bien importante que voy a empezar a primero a definir lo que es la seguridad alimentaria para que nos demos una idea de la importancia de la seguridad alimentaria en la vida en sí. Y posteriormente iré adentrando en estos tiempos, sobre todo de esta crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, cómo nos puede afectar directamente o indirectamente en la seguridad alimentaria. Y para eso entramos a qué es la seguridad alimentaria primero. Bueno, la seguridad alimentaria va a estar dependiente siempre de tres pilares muy importantes. El primero de ellos es la disponibilidad de alimentos, el acceso a estos alimentos y la utilización de los alimentos. Es decir, estos tres pilares van a formar y nos van a llevar a tener a nosotros algo que se conoce como estabilidad de los alimentos. Esta estabilidad, por ende, nos va a llevar a tener una seguridad alimentaria. Pero a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la disponibilidad de alimentos? Bueno, el tener disponibilidad de alimentos significa que va a haber suficientes alimentos físicamente presentes para toda la población. Es decir, ustedes van a encontrar este tipo de alimentos cuando se dice que es disponible en la tienda de la esquina, en los supermercados, en el mercado local y en tiendas transnacionales. Eso es la disponibilidad únicamente del alimento. Posteriormente, otro pilar importante para la seguridad alimentaria va a ser el acceso a esos alimentos. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a encontrar diferentes formas, ya nos lo marca la FAO, diferentes formas de tener acceso a estos alimentos que ya están disponibles en el mercado local, en el super o en la tienda y vamos a encontrar diferentes maneras en las cuales podemos accesar. La más conocida y la que generalmente utilizamos, bueno, es comprar. Tenemos el ingreso económico que me permite comprar y por lo tanto puedo acceder a ese alimento. Y podemos encontrar otros muchos que se conocen, que es como los trueques, el obsequio, programas o mediante la producción misma, ya hay países en los cuales tienen fincas o tienen huertas en las cuales pueden llevar a cabo esta producción, es decir, ese proceso, esa producción para obtener un alimento en sí y las asistencias sociales y ayudas alimentarias. Pero el acceso a alimentos no se limita única y exclusivamente a eso. Se va a considerar que una persona, una familia o un hogar va a tener acceso a estos alimentos siempre y cuando estos alimentos a los que acceda tengan un valor nutritivo y en la cantidad suficiente. Si yo no puedo obtener los alimentos que necesito para nutrirme y en la cantidad suficiente, no voy a tener, no se considera que uno está teniendo acceso a estos alimentos. Y va muy relacionado al tercer punto que tenemos nosotros, que es la utilización de estos alimentos. ¿Y a qué se refiere con la utilización? Bueno, es hacer el mejor uso posible de estos alimentos que se consumen, incluido la parte de almacenamiento y procesamiento de los alimentos, así como la disponibilidad de agua potable y los servicios adecuados de atención, de salud y saneamiento. Entonces, estos tres pilares son súper importantes para poder obtener una seguridad alimentaria. Por lo tanto, nos lleva a obtener una definición de seguridad alimentaria, la cual nos va a indicar que tenemos una seguridad alimentaria siempre y cuando tengamos que la persona va a tener acceso en todo momento físico, social y económico a suficientes alimentos, no nada más nutritivos, sino también que sean inocuos, que satisfagan las necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos. Y es decir, que todo esto nos lleva a tener una vida activa y sana. Es también importante mencionar que para el 2019 ya se había marcado que existían en el mundo dos mil millones de personas que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo. Bueno, más adelante voy a explicar un poco más acerca de la seguridad alimentaria, cómo fue que surgieron estas nuevas metas y estas nuevas definiciones de seguridad, inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria moderada grave, porque anteriormente únicamente teníamos seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria, pero se hicieron unas definiciones nuevas para poder llegar a la meta de la FAO del 2030 de cero hambre. Actualmente, bueno, en el 2018 México contaba con 24.6 millones de personas en cualquier tipo de inseguridad alimentaria. Entonces es bien importante que tengamos en mente estos puntos claves que son pilares para la seguridad alimentaria y que ya teníamos crisis antes de entrar en esta crisis sanitaria que nos encontramos actualmente. Ahora bien, esa es la seguridad alimentaria, su definición y los puntos claves que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, la seguridad alimentaria ya históricamente tiene ciertas amenazas que hacen que se pase de una seguridad alimentaria a una inseguridad alimentaria. Bueno, pues esas amenazas, la primera que vamos a encontrar es el crecimiento demográfico. Este crecimiento demográfico nos va a llevar a que la población se encuentra en un aumento continuo y constante y generalmente esta población que va en aumento, en aumento, en aumento, empieza a irse a zonas urbanas. A la par de esto, estamos teniendo un crecimiento en la tecnología que va evolucionando de manera vertiginosa y entonces lo que tenemos es un efecto que se ve reflejado en la economía. Tanto el aumento de la población como el aumento de la tecnología nos está llevando a que tengamos una economía que se considera interconectada directamente con el crecimiento de la población y con el crecimiento de esta tecnología, lo que nos va a llevar a tener una economía globalizada. ¿Y esto cómo afectaría directamente a la seguridad alimentaria? Bueno, pues la afecta directamente cuando existen países que no pueden crecer su economía de manera sostenible a la nueva economía. Es decir, no pueden llevar el paso, estas nuevas potencias, estos nuevos países, el paso de la economía nueva y por lo tanto me veo afectado en la parte económica y por lo tanto me veo afectado en la seguridad alimentaria. A su vez, este crecimiento demográfico se va a ver afectado en la producción agrícola. Es decir, la producción agrícola tiene que tener la capacidad de adaptarse a este crecimiento de manera sostenible. Ya aquí en la producción agrícola me gustaría comentar que es la siguiente ponencia, uno de mis colaboradores, el doctor Cebada, bueno, hablará acerca de automatización. Sus trabajos son muy interesantes y bueno, es la parte que tenemos que tener, esa automatización para la producción agrícola y que nos lleve que adaptarnos al crecimiento a la población y asegurar así y tener una seguridad alimentaria. Este es uno de los puntos que ya afectaba la seguridad alimentaria antes de entrar en esta crisis sanitaria. Posteriormente, uno a donde prácticamente los ojos del mundo estaban encima antes de presentarse esta crisis sanitaria, bueno, era pues, era el cambio climático. El cambio climático y la creciente variabilidad de clima y sus fenómenos extremos han generado que estos afecten directamente a la productividad agrícola, a la producción de alimentos y a los recursos naturales. Estos tres puntos pilares de la seguridad alimentaria se ven afectados directamente por el cambio climático que a su vez van a afectar a los sistemas alimentarios, que ya lo definiré más adelante y por qué la importancia de un sistema alimentario. Ya el CELAC, la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, nos marca que en el 2019 que 18.5 millones, nada más de los países, de los estados latinoamericanos y caribeños, presentan algún tipo de inseguridad alimentaria debido a las causas económicas que mencioné anteriormente junto con la demográfica y debido a los cambios climáticos. A su vez, la parte de la agricultura se está viendo fuertemente dañada por esa disminución de trabajo que se genera con estas amenazas del cambio climático. Por último y no menos importante, hay que tener en cuenta que la falta de acceso regular a los alimentos nutritivos y suficientes que pueden acceder las personas nos lleva a que si no tienen acceso que sea continuo y regular a este tipo de alimentos que generan, en este caso, en la seguridad alimentaria, sea la utilización, es decir, que generan que yo consuma alimentos, los macro y los micronutrientes necesarios para llevar a cabo una vida activa correcta, vamos a generar una malnutrición y por lo tanto vamos a obtener probablemente problemas de salud. Ya se ha considerado que estamos entrando en una malnutrición generalizada y existe la FAO que ha estado fuertemente junto con la OMS y otras instituciones intentando que para el 2030 se genere lo que se considera como hambre cero. Ya a partir de esto tenemos los objetivos que nos ha marcado la ODS. Sin embargo, es importante mencionar que para el 2018 y ya marcaron que para el 2019 contamos con 821 millones de personas que siguen padeciendo hambre en el mundo. En México existen todavía territorios en los que la desnutrición infantil es más del doble que el promedio nacional. Sin menos, hay que contar que existen 140 millones de niños en los cuales tenemos un crecimiento, un retraso en su crecimiento que se ve reflejado en una mala nutrición que viene de tener una inseguridad alimentaria y por no tener una buena seguridad alimentaria lleva a tener un mal crecimiento. Pero es importante mencionar que no nada más el niño, en teoría todos los niños, la madre tuvo que tener un periodo de gestación en el cual se presentó en todo momento algún tipo de inseguridad alimentaria. Es importante mencionar que también está afectando a 40 millones de niños por debajo de 5 años presentan un problema en sobrepeso u obesidad, así como el 44% de los niños entre 5 y 9 años también presentan un problema en cuanto a sobrepeso y obesidad. Y en general, en cuanto a adultos y en cuanto a jóvenes, encontramos que un tercio de la población mundial ya presenta problemas de obesidad y de sobrepeso. Todo esto está relacionado con la inseguridad alimentaria que presentamos actualmente. Este panorama que estoy dando nada más es el panorama de la seguridad alimentaria y cómo llegamos a una inseguridad alimentaria antes de que entráramos a la crisis sanitaria que nos encontramos actualmente. Más adelante voy a dar las proyecciones de la FAO. Y bueno, otra de las amenazas a la seguridad alimentaria van a ser esas pérdidas y desperdicios de los alimentos. En México se estimula que el 37% del alimento que nosotros consumimos se desperdicia y entonces estamos teniendo una parte a parte que es desperdicio y estamos contaminando. Entonces hay que ver que tenemos dos factores ahí. Tenemos desperdicio, contaminamos y generamos que activamos parte o alimentemos parte de ese cambio climático que tanto está afectando. Bueno, entonces la seguridad alimentaria va a tener siempre un efecto, se va a ver influenciada por el debilitamiento económico. Ya el debilitamiento económico que pueda llevar el país, la sociedad, que se va a ver involucrada directamente en una inseguridad alimentaria y por lo tanto también que la sociedad presente problemas de malnutrición. Entre ellos, lo que más aqueja a México es la obesidad, que está asociada también a otros modelos de desigualdad y muchísimo más complejos, pero que entran dentro de la desigualdad alimentaria. La seguridad alimentaria ya se había comentado anteriormente, únicamente se consideraba seguridad alimentaria y a todos aquellos que tenían, ya lo habíamos dicho, el acceso suficiente a estos alimentos, tanto en cantidad como en calidad, es decir, que sean disponibles, que yo tenga acceso a esos alimentos y a la par la utilización y que cubra tanto las cantidades necesarias de macros y micronutrientes y la calidad que yo necesito. Anteriormente, únicamente teníamos la parte de que teníamos seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria. Posteriormente, ya en la última publicación del 2019, la FAO en relación a seguridades alimentarias, podemos encontrar una nueva definición de la ODS, en la cual nos muestra que vamos a tener también una inseguridad alimentaria moderada, que es aquella en la que vamos a obtener alimentos, pero en algún momento nos hemos visto a la necesidad de reducir y tener menor calidad y cantidad de alimento de lo que se consume, que es lo que podemos ver aquí en el círculo amarillo. Posteriormente, hizo otra definición y lo separó y dijo, podemos encontrar una inseguridad alimentaria grave, en la que vamos a encontrar ya personas que quedan sin, prácticamente que van a existir días en los que no coman nada. Entonces, bueno, tenemos esas dos grandes y la verde, que es aquellos que nos encontramos dentro de la seguridad alimentaria. Es bien importante mencionar que solamente el 19% de todos los países que encontramos poseen seguridad alimentaria. El resto posee en algún grado leve, moderada o grave, algún tipo de inseguridad alimentaria. Entonces, somos bien poquitos y tenemos un trabajo muy fuerte y ahora con la crisis sanitaria se intensifica esto y, bueno, tenemos trabajo que hacer por delante. Ahora me gustaría colocar esta tabla, en la cual ya para el 2018 tenemos la población total que se encuentra en el mundo y tiene la clasificación, como les había dicho, la población total, la inseguridad alimentaria moderada o grave y en rojo, la inseguridad alimentaria grave. Es bien importante mencionar que el mayor porcentaje de inseguridad que presenta es el continente africano, con un 74%. Sin embargo, América Latina y el Caribe estamos por detrás de ellos con un 40%. Es de mencionarse que América septentrional, es decir, todo lo que está de Estados Unidos y Canadá, no entran en el conteo del 40%. Ellos se encuentran en donde está América septentrional junto con Europa. Todos ellos en conjunto únicamente tienen el 9% de inseguridad alimentaria. El resto, tenemos nosotros un trabajo muy fuerte por enfrente para trabajar y disminuir esta inseguridad alimentaria. Dentro de la seguridad alimentaria, vamos a tener, y ya habíamos mencionado, que había ciertas amenazas. Bueno, esas amenazas van a llevar a que tengamos inestabilidades en términos de intercambio, del tipo de cambio y de la balanza de pagos, es decir, la parte económica, que se va a ver reflejada en tener un menor crecimiento, un aumento de los precios nacionales y pérdida de ingresos públicos. También tendrá que ver, toda esta parte se va a ver reflejada en que si tenemos crisis o algún tipo de crisis económica, vamos a tener un aumento en el desempleo que va a llevar también a la disminución de los sueldos y, por lo tanto, a una pérdida de ingresos que se va a ver reflejado en la seguridad alimentaria que pueda o no tener la población. Posteriormente vamos a tener perturbaciones e inestabilidades de precios de los alimentos, de los productos, así como disminución de la importación y disminución en los gastos públicos. Todo esto se va a ver reflejado en la pérdida de un poder adquisitivo que nos va a llevar a la disminución de la disponibilidad del acceso y de la utilización de los alimentos y, por lo tanto, directamente obtener una inseguridad alimentaria. ¿Qué se ve reflejado en los cuidados y en la alimentación? Es decir, en la mala nutrición que tenemos y también se va a ver reflejado en los servicios sanitarios y en tener un entorno saludable. Una vez dicho esto, ¿qué pasa cuando nosotros entramos en un sistema en donde tenemos una enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos y los individuos de una localidad y una región? ¿Cómo nos encontramos actualmente? Bueno, se dice que vamos a entrar en una crisis sanitaria que es como nos encontramos en la actualidad. Entonces, esto nos va a llevar a que tengamos mayor inseguridad alimentaria, sobre todo en México, y no nada más en México, sino en el mundo. Por lo tanto, para el 2019, a nivel mundial, nos marcan que tenemos 57 millones de personas en inseguridad alimentaria severa. La FAO acaba de sacar una predicción a principios de semana y acaban de indicar que si la crisis sanitaria permitimos que se convierta en una crisis alimentaria, vamos a obtener al final del COVID, es decir, post-COVID, una inseguridad alimentaria severa de entre 9 a 100 millones de personas en el mundo. Entonces, es bien crítico lo que nos encontramos ahorita y ante lo que nos enfrentamos, debido a que tenemos que ver la manera de cómo esa crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria. Ya entrando dentro de las crisis alimentarias, bueno, ya habíamos visto que había ciertos sectores que se van a ver amenazados para pertenecer a esa inseguridad alimentaria. Típicamente va a haber personas que están en un núcleo, que se encuentran personas en un riesgo en específico. Esto quiere decir que siempre van a estar tendientes a presentar una inseguridad alimentaria. Dentro de esas vamos a encontrar aquellos que presentan problemas crónicos, aquellos que presentan discapacidades, aquellos que presentan alguna enfermedad ya de malnutrición, las personas que tienen poco ingreso. Ese grupo, ese sector, se considera ya de inicio antes de una crisis que están tendientes a presentar algún tipo de inseguridad alimentaria. Ahora bien, con la crisis que nos encontramos actualmente, va a entrar otro grupo que no se contabilizaba anteriormente y que anterior a esto era excluyente, es decir, que no lo teníamos dentro del grupo. Actualmente lo tenemos que incluir dentro de ese sector y entonces vamos a tener todos aquellos que trabajan directamente en el mercado entra dentro de un grupo de riesgo para seguridad alimentaria, es decir, que van a tener mayor tendencia a presentar algún tipo de inseguridad alimentaria. Posteriormente, vamos a tener los empleados que trabajan en sectores turísticos, en sectores de restaurantes, taxistas, debido a que con el confinamiento ellos van a tener menor acceso económico, por lo tanto, el acceso a cierto tipo de alimentos, en general los nutritivos, se van a ver, van a ir decayendo conforme va pasando el tiempo. Las personas que dependen del transporte público también van a entrar, van a ser incluidas dentro de ese sector que puede entrar en riesgo para obtener una seguridad alimentaria y las personas que emigran para obtener un ingreso. Aquí entran todos los inmigrantes que ya actualmente Canadá está haciendo algo al respecto porque entran dentro de esta inseguridad alimentaria porque a lo mejor afectan la parte económica y si hay disponible alimentos, pero yo no puedo tener acceso a ellos, por lo tanto, ingreso en el grupo de todas esas personas que pueden tener algún tipo de inseguridad alimentaria y por ende aquellas personas que se están encargadas de cuidar a otras. Bueno, ya habíamos dicho en la parte de las amenazas hacia la seguridad alimentaria que podíamos encontrar esos cambios climáticos afectaban directamente la producción de alimentos, la productividad agrícola y así como los recursos naturales que a su vez se ve reflejado en afectar directamente a los sistemas alimentarios pero vamos a recordar que es un sistema alimentario. Bueno, un sistema alimentario va a ser la suma de diversos elementos o actividades y actores, es decir, todos los que participan en esas actividades mediante sus interrelaciones lo que hacen posible a nosotros la producción, la transformación, la distribución y el consumo de alimentos, es decir, y aquí se encuentra un círculo en donde tenemos es una rueda de adaptación de sistemas alimentarios en donde se toman en cuenta todos estos puntos que tienen que tener una interrelación para que funcionen. Entonces, esta parte es bien esencial en crisis sanitarias para evitar llegar a una crisis alimentaria, es decir, es la clave para asegurar el abastecimiento de estos alimentos, para asegurar esa clave de abastecimiento de alimentos que lleguen y estén disponibles y yo pueda tener acceso para comprarlos, es bien importante que estas interrelaciones funcionen de manera adecuada. Si llegamos a perder algún punto de esta cadena, vamos a empezar a tener problemas en el abastecimiento de estos alimentos y por tanto vamos a incrementar y podemos pasar de lo antes mencionado de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria. Ya la FAO nos indicó la semana pasada o lo sacó a público que existen canales de transmisión que se van a ver directamente impactados por el COVID-19 haciendo que se vea impactado directamente en sistemas alimentarios. Son tres puntos muy específicos y muy claves que marcan y dicen que se van a ver afectados toda la parte de la demanda de alimentos y se va a afectar en específico en México porque vamos a obtener, están pronosticando que la contracción económica va a ser de 6.5% por lo tanto vamos a empezar a tener y ya se está viendo parte de desempleo, poca adquisición económica y por lo tanto la demanda de alimentos no va a ser la misma. Ahora bien, vamos a tener efectos sobre la oferta de los alimentos, ¿qué quiere decir esto? Las restricciones de movilidad que estamos teniendo van a afectar directamente a la oferta de estos alimentos. Por otra parte, este efecto se va a ver sobre los comercios de los alimentos. México en específico va a ser un alto importador, es alto importador de energía y exportador de alimentos. Bueno, estos dos sectores se van a ver afectados directamente por la transmisión de los impactos que va a hacer esta crisis sanitaria en la que nos encontramos. Bueno, pues esta crisis va a alterar estos sistemas alimentarios que alteran directamente esta seguridad alimentaria. Dentro de estos puntos es bien importante mencionar que el mercado global de los alimentos se encuentre pues bien abastecido. Hasta el momento se considera que México contiene un buen abastecimiento de sus mercados. Sin embargo, estamos en el límite donde nos marca que a partir de 6 a 12 semanas es cuando se empieza a ver realmente el efecto que tiene esta crisis sanitaria sobre este abastecimiento. Si no se ha mantenido bien este círculo de sistemas alimentarios en donde todas las actividades y los actores interrelacionen ni funcionen de manera correcta se va a empezar a ver el efecto de poco abastecimiento y está bien relacionado a si podemos obtener o no alimentos que realmente nos nutran. Es decir, también tenemos que tener en cuenta que no todos los productos se van a ver afectados de la misma manera ya que hoy con esto es por ejemplo que se tenía proyectado que la parte de cereales este iba a ser un muy buen año y la parte de cereales no necesita tanto mano de obra como lo necesita la fruta y hortalizas. Entonces si no tenemos la disponibilidad de mano de obra para las frutas y las hortalizas se va a ver disminuida la producción y por tanto el abastecimiento de estos productos. Ahora bien tenemos que ver en cuenta no trabajar los alimentos como individuales sino como un conjunto porque nosotros necesitamos un conjunto de elementos que nos nutran tanto macro como micronutrientes para poder llevar una vida activa y sana. Otra de las alteraciones en las que se va a afectar el sistema alimentario serán las alzas y fluctuaciones en los precios de los alimentos los productores y alimentos y todos los actores del sistema alimentario que se van a ver disminuidos durante esta crisis así como tener en cuenta las lecciones que crisis precedentes nos han dejado y la más actual es la del 2009 en la cual teníamos la H1N1 bueno lo aprendido de eso ya hay modelos que han trabajado para ayudarnos a no perder la crisis y sobre todo llegar a una inseguridad alimentaria mayor y por lo tanto la pérdida y desperdicio de alimentos que continúa seguimos teniendo restaurantes seguimos teniendo hostelería que sigue desperdiciando mucho alimento y por lo cuanto también se ve la parte de la contaminación que tenemos otro de los puntos importantes para mantener que nos marca la FAO para mantener el abastecimiento son aquellos mercados internacionales la declaración del sector y este punto es bien importante y México ya lo declaró declara el sector y las actividades del sistema alimentario como esenciales a nivel tanto regional como nacional y como global ya estamos viendo porque este sistema y todos los sistemas alimentarios son tan esenciales en todos los sectores para garantizar de esta manera el flujo de alimentos y de los insumos y llevar toda una logística nueva porque no tenemos que acomodar a las nuevas medidas que nos permitan acceder disponer accesar y utilizar de manera correcta todos los alimentos para que nos lleve a tener una seguridad alimentaria es bien importante que tenemos que ver facilitar el acceso a los mercados y a la venta de alimentos y aquí aparece lo nuevo que es como el e-commerce que ya se están utilizando actualmente en China y es el comercio electrónico como podemos llevar este tipo de alimentos mantenerlos frescos para que llegue con bien a la gente y se nutra como debe nutrirse entonces tenemos unos retos bien grandes y bien interesantes entonces las medidas para mantener el abastecimiento bueno las marcan como que debemos de llevar medidas financieras de apoyo ya sea competencias salariales almacenes ya hay varias instituciones sobre todo este extranjeras que están realizando ayuda para almacén porque si no tengo mucha producción pero no tengo donde almacenarlo se empieza a echar a perder las cosas y no tengo como distribuirlo o no lo puedo distribuirle de la misma manera que lo distribuía antes bueno hay que hacer compensaciones en almacenes en líneas de crédito asegurar las condiciones sanitarias e inocuidad de todos los actores que forman parte de este sistema de alimentos ya existen protecciones y actualmente se están generando unas nuevas a partir de esta crisis sanitaria y sobre todo lo más importante es la comunicación y sensibilización para reforzar esa confianza y la importancia que tiene el sector agroalimentario en la sociedad dentro de las medidas también para mantener tenemos la colaboración y coordinación interinstitucional así como el sistema de información y monitoreo que nos va a permitir aquí entran todas las partes de automatizaciones que más adelante les hablarán en pronósticos del sector agroalimentario entonces las primeras señales que nos indican que estamos teniendo un problema con la seguridad alimentaria que lo vamos a llevar directamente a una inseguridad alimentaria van a ser que se ven afectadas las industrias de dependencia tanto de importación como de exportación y es difícil obtener suministros locales en los alimentos y se interrumpen las actividades económicas les voy a ir mostrando unas tablas que ya marcó la FAO en la semana pasada acerca de la demanda de los alimentos y el riesgo que tienen los países del Caribe y de América Latina para ciertos tipos de problemas a los cuales nos vamos a enfrentar en cuanto a la reducción y capacidad de adquisición para acceder a los alimentos México se encuentra dentro de un riesgo medio alto la FAO propone estas medidas como promover un hábitat para el consumo y garantizar el funcionamiento entonces nosotros tenemos que asegurar que tengamos estas líneas de alimentación estos sistemas de alimentación interrelacionados que funcionen correctamente para que México no se quede en medio alto y pase a una demanda de alimentos baja en cuanto a la oferta de los alimentos los lineamientos en el acceso a insumos intermedios para la producción a eso nos referimos ya sean cereales pesticidas cosecha pienso México también se encuentra en un riesgo medio alto y entonces nos dice que para las medidas que proponen es facilitar el transporte y el acceso económico a este tipo de sectores porque México se encuentra en un riesgo alto y por lo tanto es un riesgo alto de presentar una mayor cantidad de inseguridad alimentaria en cuanto a las limitaciones en el acceso de capital fijo para la producción de alimentos es bien importante mencionar que México se encuentra en un riesgo medio no quiere decir que ya no sea malo pero bueno nos seguimos encontrando en un punto de riesgo y la medida que se propone es facilitar el transporte y el acceso a este tipo de servicios que son realmente de importancia nacional en cuanto a la reducción de ausencia en la parte de la mano de obra agrícola México se sigue encontrando en una reducción en un riesgo de nivel medio y bueno la medida que se quiere dar asegurar el funcionamiento para poder llevar a explotar toda la sección agropecuaria y todo lo que podemos encontrar que tenga valor dentro de la mano de obra agrícola en cuanto al comercio tanto nacional como internacional México se encuentra actualmente en un riesgo medio todos estos cálculos se realizaron de los valores que se obtenían desde 2018 y 2019 y son las proyecciones que da la FAO en cómo nos vamos a encontrar una vez terminada la pandemia en la que nos encontramos ahora qué es lo que vamos a hacer bueno para sobrevivir a las crisis va a ser clara la comunicación y para llegar a esa comunicación debemos de planear preparar invertir tiempo y dinero para hacer saber a la sociedad la importancia que tienen primero los sistemas alimentarios cómo tienen que funcionar y después la importancia que tiene la seguridad alimentaria que van de la mano no podemos dejar una y olvidar la otra también bueno las oleadas que se pueden llegar a presentar y que están estimados que de 6 a 12 semanas cuando realmente se empieza a ver si va a haber abastecimiento o no va a haber abastecimiento y garantizar que todos los residentes puedan obtener acceso esos alimentos es decir que cumplan dentro de la seguridad alimentaria tanto y lo volvemos a recordar que tengan disponibilidad que tengan acceso a los alimentos y la utilización de los alimentos ¿para qué? para llevar a una estabilidad alimentaria y por lo tanto a una seguridad alimentaria y no pasar de esa crisis sanitaria a una crisis alimentaria por lo tanto hay que educar al público y a la gente en general para que incremente la higiene y la nutrición y sobre todo el almacenamiento de seguro de agua y de alimentos en las condiciones que se deben de tener ahora ya tenemos la crisis sanitaria bueno ante una crisis tenemos que ver nosotros las oportunidades que tenemos y bueno podemos encontrar oportunidades en la innovación y tecnología institucionales es decir la facilitación del acceso al conocimiento a la parte de los mercadeos y la financiación esfuerzos e inversiones para el COVID-19 con un enfoque transformativo y aquí lo enfoco más a un enfoque transformativo para asegurar mejores sistemas alimentarios post-COVID es decir también aparte del sistema alimentario tenemos que no podemos olvidar y girar todo hacia un sector sino que también si no cuidamos el sector y los sistemas alimentarios podemos tener conflictos muy graves fortalecimiento de las plataformas que existen actualmente y lineamientos de exportación en la parte de inocuidad que se tienen que formar nuevas leyes o normatividades a partir de esto otra línea de oportunidad que ya están ocupando tanto en Colombia como Argentina y como Chile es la implementación de producción de modelos de agricultura urbana esto con el objetivo de mejorar de un mejoramiento social así como la disponibilidad de buena información teniendo en cuenta la tecnología de cadenas de producción que aseguren esa seguridad alimentaria algo bien interesante que están generando actualmente Colombia para dar vuelta a esto que nos encontramos actualmente y pasar una crisis a obtener esto y tomarlo como una oportunidad son los bancos locales de semillas es decir están tomando productos muy nacionales autóctonos y están haciendo recuperación producción y desarrollo para que evitemos y no tengamos la parte de pérdidas sino que trabajemos en todas las interrelaciones de los productores y todos los actores que forman parte de este sistema alimentario y brindar a la sociedad y a la región alimentos seguros e inocuos y así también los modelos de formación por otra parte las instituciones de investigación nos vemos en la necesidad de innovar y tomar innovación como una herramienta clave para la adaptación no nada más de nuestra agricultura sino el sistema alimentario sistemas urbanos y rurales pospandemia tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que reactivar los sectores de interés tomando en cuenta la biodiversidad en la que nos encontramos y ya para concluir vamos a tener en cuenta que las perturbaciones económicas a las que nos afrentamos en esta crisis sanitaria bueno se van a ver reflejados gravemente en la inseguridad alimentaria que tenemos que coordinar esfuerzos para mantener un suministro continuo y siempre que sea sostenible de los alimentos a regiones locales nacionales e internacionales así como asegurar de los productores trabajadores y consumidores que son los actores de estos sistemas alimentarios y por último y no menos que la ciencia y la tecnología así como la innovación son las llaves para la construcción de una mejor sociedad a partir de esta endometrisis y la importancia de la colaboración entre instituciones como facilitador de la optimización de recursos la seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida y muchas gracias muchas gracias doctora Julieta muchas gracias por esta exposición es un tema mucho muy importante y sin lugar a dudas lo cubrió desde todas las aristas que tiene vamos a dar paso a la sesión de preguntas comentarios los cuales nos los pueden dejar en la sección de comentarios de esta de esta sesión en vivo en la página de Facebook existe un comentario unas preguntas por parte de la maestra Rocio Cuellar Oralde y menciona que existen muchos factores que contribuyen a la actual crisis de seguridad alimentaria por ejemplo ¿qué efecto tiene el cambio climático y qué podemos hacer para hacer frente a ello como país? la felicita por su participación ok muchas gracias el cambio climático como lo mencioné en un principio ha tenido una fuerte muy directa implementación dentro de lo que son tanto sistemas alimentarios como la seguridad alimentaria y esto es porque si tenemos un aumento en la población también se ve reflejado en toda la parte de la tecnología que se ve dentro de la parte de cambios climáticos los fenómenos extremos que actualmente nos encontramos y entonces lo que sucede es que a partir de esto vamos a tener debilitamiento tanto en la parte agrícola es decir la producción agrícola mejor dicho la productividad agrícola no se va a llevar de la misma manera y no vamos a tener la capacidad de tener los insumos necesarios para que esto se haga una producción alimentaria y a partir de esta producción alimentaria nosotros lo hagamos disponible a las personas es decir se genera una cadena si nosotros con el cambio climático afectamos ciertos sectores en este caso todos los recursos naturales y a partir de esos recursos naturales yo obtenía una productividad agrícola y a partir de esa productividad agrícola yo la llevaba a una producción de alimento se va a ver disminuida porque yo no tengo mi cadena que me lleve de un punto a otro entonces ya la disponibilidad no va a estar dentro de ese sistema y por lo tanto al no tener disponibilidad de alimento estoy quitando uno de los tres pilares importantes de lo que es la seguridad alimentaria no sé si lo expliqué sí muchas gracias doctora yo creo que eso es algo muy importante y en lo cual pues estamos viendo que podríamos caer en una situación complicada debido al cambio climático y la producción agrícola sobre todo en esta región del país de manera bien importante que se tenga en cuenta dentro de la parte del cambio climático toda la parte que ya había mencionado que el 37% de los alimentos que se trabajan se producen en México se genera un desperdicio este desperdicio genera cierta contaminación entonces bueno en cuanto a la investigación a los alumnos que escuchan tenemos que mirar los ojos hacia esa contaminación que se está generando de residuos ya agroindustriales que nos llevan a tener un cambio climático y aumentar ese cambio climático entonces bueno tenemos también por ese sector en la parte de los desperdicios que también afecta directamente la seguridad alimentaria una parte muy importante que México debería y que todos deberíamos de tomar en cuenta muy bien muchas gracias doctora aquí hay una pregunta que es un poquito mucho más general de José Nieves y dice cómo apoyar al campo para elevar su producción de alimentos creo que esto es algo muy general pero no sé si desea abordarla sí bueno en México cómo apoyarlo tenemos que lo podemos apoyar de muchos sectores considero que el campo ha sido olvidado lo tenemos que apoyar de varios sectores acabamos de ver la importancia que tiene el campo entonces teníamos que empezar por la cultura y la educación de la sociedad para que se den cuenta de la importancia que tiene el campo en todo este sistema de alimentos y por lo tanto en una seguridad alimentaria cuando la gente empieza a entender la importancia que hay van a empezar a desembolsar más dinero ahí entonces bueno yo iniciaría educando a la sociedad para que exija unos alimentos que me van a nutrir y para que exija que a la parte del campo se le pague como se le debe pagar debido a la gran importancia que tienen para que nosotros tengamos los alimentos que tenemos el día al día y evitar en la actualidad pasar de esa crisis sanitaria a ya lo había mencionado una crisis alimentaria entonces yo me iría primero por educar a la sociedad muy bien doctora Julieta muchas gracias por aquí existe otra pregunta de Charly Munguía dice muchas felicidades doctora excelente ponencia como investigadora cómo se podría influir en la sociedad para comunicar toda esta importancia en la seguridad alimentaria como investigadora bueno pues hay de varios sectores en la parte de como investigación bueno es la misma la divulgación podemos investigar muchas cosas pero sobre todo aparte de la divulgación que llega a la sociedad es decir ya nos habían hablado del equipo de la lombricomposta que estaban trabajando de la composta bueno no que no quede solamente en un proyecto sino que todos esos grandes proyectos que hay atrás de tesis y de proyectos de investigación lleguen a la sociedad porque hacerlos y que se queden guardados no nos beneficia a nadie sino que tengan aplicación directa en la sociedad esa sería mi respuesta muy bien muchas gracias doctora Villalobos pues vamos a dejar abierta la sección ahí de preguntas este van a quedar en nuestra página de facebook de la facultad de ciencias biológicas y agropecuarias las cuales pueden ser respondidas posteriormente se nos ha terminado el tiempo quisiera agradecerle su disposición y su presentación fue algo mucho muy importante también quisiera darle pues las gracias a otras personas que nos apoyaron para llevar a cabo esta semana a la maestra Rocío Cuellar Oralde por la comunicación que mantuvo con ustedes y al apoyo técnico también mucho muy importante para llevar a cabo esta transmisión al ingeniero Francisco Barreto al licenciado en informática Edgar Luquín al maestro Esteban Sánchez Llerenas y pues agradecerle a todas las direcciones e instituciones de de la Universidad de Colima que nos han apoyado con toda la tecnología que se requiere que es la Dirección General de Comunicación Social a la Dirección General de Educación Superior a la Dirección General de Recursos Educativos Dirección General de Servicios Telemáticos y a la Coordinación General de Tecnologías de la Información pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy en esta presentación en unos 10 minutos vamos a iniciar con la última ponencia del día de hoy que va más o menos en el mismo tema que es la automatización en la agricultura en tiempos del COVID-19 que va a estar a cargo del doctor José Guillermo Cebada Reyes por si nos gustan acompañarnos vamos a estar en esta misma plataforma y pues muchas gracias a todos muchas gracias por la invitación gracias a ustedes muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.